El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ha recuperado 25 millones de dólares de las operaciones irregulares a las que ha sido eco esta entidad, la misma que se destinó más de 900 mil millones de dólares, así lo dice su director del instituto. Uno de los deudores que devolvió el recurso de ISPOL fue la Universidad UTE, que giró un cheque por 3 millones de dólares en noviembre de 2022. A los recursos recuperados también se le suma una gran parte de la importancia de desarrollo que se ha mantenido en los últimos meses, con una de las dotaciones más importantes y representativas, 15 millones de dólares en convenios de pago que se han entregado de forma mensual a vinesual y en los próximos dos años. Además, ISPOL está a la espera de la transferencia de los 37 bonos de deuda interna del Estado por parte del Depósito Descentralizado de Valores del Banco Central del Ecuador. El plazo para que el banco cumpla con la disposición de la superintendencia de compañías vence este 24 de noviembre. Desde el 2016, los bonos se encuentran en una de las subcuentas a nombre de diferentes cargos representativos que son parte del Citigroup. A ello, también uno de los pedidos de mediación que calcula para evitar un DCB, transferencia de bonos. Los 37 bonos son devueltos a los portafolios de ISPOL y se esperan 327 millones cuando inicie la negociación. Para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.